La Plaza del Ayuntamiento es la nueva ubicación escogida para realizar la exposición de Arta al Carrer, realizada por la Asociación Adama. Aprovechando esta feria medieval va a haber una actividad, que es de Arta al Carrer, que van a efectuar ellos. Entonces va a ser una muestra que va a estar ubicada en la Plaza del Ayuntamiento. Cogerá también la parte trasera de la iglesia, la callecita esta que une Plaza del Ayuntamiento con Plaza del Consello, donde todos los artistas, ahora después ellos que nos digan un poco los artistas que van a colaborar, las obras y todo esto, pero donde ellos van a exponer su obra y donde dentro de lo que es la actividad del mercado medieval queremos introducir este mercadillo de arte. Desde la asociación se espera que acuda un mayor número de visitantes aprovechando la proximidad a la feria medieval. Digamos que nosotros somos una asociación que llevamos apenas año y medio funcionando, y bueno, dado que en Denia existe muchísima gente que hace arte, y veíamos que realmente nuestra idea era darnos a conocer, pero dado que sobre todo la gente no va a las galerías, nos cuesta mucho entrar, sacar el arte a la calle y de esa forma llegar a todos. Nuestra idea además es potenciar no solo a los artistas, sino a la gente que quiere ver. Entonces, nuestra idea básica es poder hacerlo contra las más veces mejor, y la idea está de que se haga una vez al mes, o según qué pocas del año se podría igual hacer con más periodicidad. Y la idea básica no solo es exponernos otros en nuestros cuadros y demás, y fotografías y esculturas, aunque sea, sino que podamos interactuar, hacer cosas en la calle, hacer talleres sobre todo con niños, nosotros mismos pintar, entonces que sea ese día que queremos que sea una vez al mes como mínimo, pues que la gente ahí venga a ver cómo trabajamos, que al mismo tiempo todo el que quiera a nivel artista, aunque no sea de la asociación lógicamente, que se pase por ahí, que lleve su caballete, que pinte, entonces digamos que nosotros queremos ser un poco lo que una a esa gente. Esta exposición estará expuesta al público del 3 al 6 de diciembre.